Pueblo panameño, cuando asumí el gobierno en el año 2019, Minera Panamá estaba operando en nuestro país, explotando y exportando cobre y sus minerales asociados. Recalco, Minera Panamá estaba operando y exportando nuestros recursos minerales. ¡Volpe de estado! ¡Para el fucking gobierno estamos cabreados! ¡Te calento este infierno! ¡Volpe de estado! ¡Para el fucking gobierno estamos cabreados! ¡Te calentó! ¡Te loco! ¡Firmando ese puto contrato! ¡Tu fucking ambición tiene al país en arrebatos! La ciudadanía en las calles dando sus protestas, después que fuimos enredados con tus propulsos cortizos. ¿El pueblo se te volvó? ¿Te salió la bruja? ¿Eso fue lo que te pasó? Con tu discurso amenazante de judicializar, pensaste que al pueblo lo podrías amedrentar. Alborotaste el panal, son panameños las avispas que salieron a la calle en defensa del canal. Aprenderás a respetar el derecho ciudadano y la magnitud en los panameños de apoyarse como hermano. Oye, Laurentino, ¿te diste cuenta? ¿No lo estás entendiendo? Como te lo dije al principio, no quiero represalias. Yo estoy haciendo valer mi derecho a la libre expresión. Cosa que aquí en Panamá los gobernantes están buscando desaparecer. Y es por eso que... Vuelve de estado, para el fucking gobierno estamos cabreados. Se calentó este infierno. Vuelve de estado, para el fucking gobierno estamos cabreados. Se calentó. Ey, los panameños estamos parados firmes, locos. Como los músicos del Titanic. Hasta que se hunda el barco, oíste. A nosotros no nos hundí ningún iceberg. Si tú eras un raspado, bañado en leche condensada. ¿Sí o qué? Hay un refrán que dice que cuando el que está abajo se mueve. El que está arriba tambalea. No te olvides de eso, oíste. No al contrato minero. No al fucking contrato minero, loco. Esto es Panamá, loco. Esto es Patriar. La fila de patria. La fila de patria. La fila de patria. Este es Diamante Récord. 5-0-7-P-T-Y. Yo soy el brillo callejero, baby. Daimon. Mi respeto a todos los que están en la calle. Haciendo la lucha, manifestándose, protestando Esto es hacer patria Esto es Panamá Aquí queremos derogación de la ley de patria A todo el pueblo hay que sostener la calle Hasta que caiga el putrato de patria Golpe de estado